Estamos con el jinete de Abdiel Cañita Jaén, el orgullo bueno allá de Cañita, monta en el presidente del caballo Viramundo. Háblame para que la gente tenga una idea de cómo viene Viramundo para el clásico presidente. Bueno sí, de resumen, gracias por la entrevista, ya que soy uno de los seguidores de tu programa. Bueno, Viramundo es un caballito que lo ha hecho muy bien. El último, antepenúltimo carrera llegó atrás de Smile Dinner, un gran caballo, peleando. En la clasificación llegamos segundo. Bueno, Veche ganó cómodo, el caballo no lo matratamos mucho. Yo tengo mucha experiencia, ese caballito anda muy bien, lo acabo de trabajar, el caballo anda excelente. Y bueno, esperamos hacer lo mejor que podamos. La carrera es dura, la carrera va a ser bien peleada, no se ve ni un caballo sobresaliente, yo veo la carrera bien pareja, así que vamos a dar lo mejor. Pero uno siempre tiene un recelo de un caballo. ¿Quién tú crees que es el enemigo del caballo Viramundo? Siempre uno tiene un recelo. Bueno, el enemigo, ¿qué te podría decir? El caballo es Smile Dinner, que lo está haciendo muy bien. Bueno, la última carrera, el contratiempo que hubo. Veche lo hizo bien. Bueno, Castellano ahora le pusieron antiojeras. Y de los otros caballos viejos, bueno, no sé cuál se podría estar ahí. Como te digo, el que venga mejor en la carrera, el que esté mejor en ese momento, el que esté mejor, el que tenga menos contratiempo, todo eso, yo creo que se va a ser victorioso.